Esas canciones que tanto te hablan de amor Escúchalas mañana cuando me auscente Fueron escritas con tinta en el corazón Escúchalas por favor, para que de mí te acuerdes Esas canciones que tanto te hablan de amor Escúchalas mañana cuando me auscente Fueron escritas con tinta en el corazón Escúchalas por favor, para que de mí te acuerdes Esas canciones son mi única fortuna Óyelas una corta y verás lo que se siente Búscame aquí, cuando quieras encontrarme Prometo, durante el día de hoy En la penumbra de la noche solitaria Oye mi canción lejana, que con la brisa se pierde No te levantes que puedes perder el sueño Es la canción de tu negro que te arrulla mientras duermes Una canción también acababa La hice una tarde, no se me olvida Salí Vean y les cuento la historia de esta canción La estoy incorporando recientemente de hace unos poquitos meses para acá A mi concierto porque no la tenía antes O sea, uno va tratando de añadirle cosas al show Oye esto Daniel Una tarde, hace 31 años Exactamente 31 años 31, 30 años y medio En coro Estaba de novio Con una señora que se llama Perla Elena Y Que precisamente Hoy es sábado Hoy es sábado 7 de septiembre Mañana domingo Mañana domingo 8 de septiembre Cumplo Cumplimos Ella y yo 30 años de casada 1989 Entonces A comienzos de 1989 Recuerdo que en casa de un hermano de ella de nombre Frankie Salí de coro Pa' Caracas Me despedí de la familia Del grupo Donde estaba